Completamente limpio el examen de Javier Ortiz revela muchos detalles sobre su partida. Aquí en el Muro de la Forma te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y es que el 7 de noviembre se cumplieron dos meses de que Javier Ortiz partió de este mundo, quitándose la vida y esto en su vivienda en Guadalajara. Lamentablemente dejó muy mal por ahí a su hijo y Carisa de León surgió entre que si es la culpable o no al no dejar ver a Javier Ortiz al niño y al causarle muchas depresiones, muchos problemas por causa de su separación. La cuestión es que ya dice estar muy tranquila de que el examen haya salido limpio. Salió completamente limpio, eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien, en todas las investigaciones que se hicieron respecto a estos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal y que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión. Pero pues todo esto sí como que choca con las versiones, sobre todo de los audios y las llamadas de teléfono y los mensajes que envió Javier Ortiz antes de tomar esa decisión tan trágica y decía que de verdad estaba muy mal, que Carisa de León era una mala persona porque no lo dejaba ver a su hijo y eso lo tenía terriblemente mal. Entonces, agrégale el no poder ver al niño, agrégale el aislamiento por la crisis sanitaria, ¿ok? Y agrégale a eso pues la falta de trabajo, la traición de Charlie López, su amigo con quien tenía la idea de hacer otra vez como un tipo grupo de lo que fue Garibaldi y bueno, fue todo un show. Javier Ortiz no pudo con esto y su hermana Olga dice cómo fueron pues sus últimos días. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero, estamos tan sorprendidos. Entonces con el examen y la referencia que dice Olga de que él tenía dinero, entonces no fue por causas económicas necesariamente, no fue por tener estupefacientes en el cuerpo, no fue por tener una enfermedad con la cual ya no pudiera lidiar. Simplemente pudo haber sido una profunda tristeza causada por Carisa de León, una profunda tristeza causada por Charlie López al traicionarlo con una gran idea, la cual se quedó a escondidas y que Javier Ortiz le había pedido hacer juntos. Y a todo eso pues obviamente no podemos culpar directamente, ¿verdad? Porque cada quien toma las decisiones de las riendas de su vida. Javier Ortiz decidió el camino fácil que ya no tiene vuelta atrás. Pero pues Carisa de León y Charlie López no me parecen personas tan fuera de ser parte de la influencia que llevó a Javier Ortiz a partir de esta manera tan fea. ¿Tú qué opinas de esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.